Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de serpa de porte chamarras y abrigos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Southern Mars. Disponible ahora en Amazon. Número 2, The Gary Com. La buena elección de nuestra colección. Número 3, The Glampsia. Esta maravillosa gran oferta espera para ti. Con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, The 9 Crowns. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, The Square. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, The Oon. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Leanton. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, The Hardland. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, The Cobulman. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Oon. Número 10, The Oon. Número 10, The Oon. Un gran producto que deberías tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.